Este martes habrá subtes. Los metrodelegados decidieron levantar el paro que habían anunciado luego de llegar a un principio de acuerdo con el gobierno de la ciudad y la empresa Metrovías. La huelga iba a ser de tres horas y de manera escalonada en cada línea. El reclamo se inició este lunes con un paro sorpresivo en la línea D. Los metrodelegados piden un bono de fin de año y un nuevo concurso para ascenso de maquinistas. Estaba abriéndose la mesa de discusión, estaba la medida de fuerza de mañana a la cual hemos decidido suspenderla hasta poder ver el día miércoles la propuesta que traiga el Ministerio de Hacienda, Desbase y Metrovías en relación a la pérdida salarial que ha habido durante este año.